Amigos de La Peligrosa, ¿cómo están? Buenos días, un placer saludarles en esta mañana, nosotros estamos súper contentos, y bueno, porque les traemos un artista, y bueno, pues el artista que les traemos desde muy niño, bueno, pues muy inquieto, y desde muy niño empezó con el gusto por el canto, a los cinco años, para ser exacto, y bueno, pues cómo no, trae la música en las venas, traía un, tenía un gran maestro en casa, que es su papá, y bueno, pues don Miguel Luna, que bueno, pues el, don Miguel Luna pertenecía a esa agrupación afamada, el Palomo y el Gorrión, y bueno, pues él heredó los genes musicales de este gran señor, y bueno, pues así se fue formando, fue creciendo en agrupaciones y demás, agrupaciones versátiles, bandas, y bueno, hasta que llega al grupo liberación, pero bueno, su paso por la agrupación de liberación fue muy fugaz, porque bueno, como que no le, como que andaba buscando algo más todavía, y bueno, pues él quería liderar una banda, quería liderar esa agrupación, y bueno, pues no estaba equivocado, lo logró, y bueno, pues con estos nueve años, diez ya de carrera, con la tracalosa, pues sabemos que no estaba equivocado, y lo ha hecho muy bien, un joven muy exitoso, con un respaldo, y unas tablas impresionantes, en esta mañana, les voy a presentar a nuestro querido Edwin Luna, Edwin, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Igualmente, gracias, ¿cómo, cómo amaneciste el día de hoy? Bendito Dios, muy bien, ya andábamos a las seis de la mañana allá en el gimnasio, entrenando un ratito, porque el día de hoy, tengo todo el día de promoción, y dije, aprovechando, porque si no, ya, ya no me alcanza el tiempo. Oye, este 2020 lo has aprovechado al máximo. Fíjate que gracias a Dios, yo, obviamente hemos tenido, como, una manera de ver nuestra vida de una forma muy distinta, y nos ha pegado como a todos los artistas, como todos los que estamos dentro de este medio musical, y bueno, todo lo que es arte, ¿no? Pero aún así, me atrevo a decirte que, de cierta manera, hemos aprovechado para muchas otras cosas. Lo principal es estar más con la familia, convivir con la familia, no están acostumbrados mis hijos a que esté yo comúnmente tantos meses seguidos con ellos, y ahora sí lo están, ahora va a ser más complicado cuando me vaya a trabajar, ¿no? Antes era complicado estar aquí, y ahora va a ser más complicado irme a trabajar, pero bueno, aparte de eso, ya hemos aprovechado nuestro tiempo para utilizar muchas plataformas y alternativas distintas que tenemos los artistas ahora para promocionar nuestra música o estar vigentes como figura pública, y de la misma manera aprovechamos para hacer varios duetos, seguir grabando música, arriesgarnos a sacar música distinta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu último tema? Sí, fíjate que a la vida le aprendí, es una canción que cuando me llegó, muy pocos corridos hemos grabado en la carrera de Edwin López La Tracalosa, el más conocido es mi padrino El Diablo y La Revancha, ¿no? Pero llegó esta canción y dije, va, hay que grabarla, y cuando la empezamos a grabar, tomamos la decisión de hacer como una mezcla, una fusión de lo que es el mariachi con algo de urbano, y me gustó mucho cómo quedó, la verdad es una canción, sí, totalmente distinta, pero que creo que era buen momento para mostrar algo diferente ahora que la gente, el tiempo lo está utilizando de pronto para así estar un poco más pegado a las plataformas, ya poco a poco, gracias a Dios, estamos regresando todos a las actividades y ya están conectados en otro tipo de cosas, pero sí fueron varios meses que la gente estaba más adaptada a ver series, a ver las plataformas como Facebook, Instagram, de estar conectado con su artista favorito, y teníamos que arriesgarnos, creo que era el momento adecuado, vamos a tres semanas de haber lanzado el sencillo, y vamos arriba de los tres millones de views, la gente la ha ido colocando rápido, entonces estoy contento con los resultados, porque a pesar de no ser algo que la gente conocía de Edwin Luna, nos han apoyado bien. Sí, bastante éxito, y bueno, pues en Estados Unidos también estás entrando muy fuerte, y bueno, te colocaste en el primer lugar, cuando me hubieras avisado. Fíjate que estoy bien contento porque nos dieron la oportunidad ya al público de Estados Unidos de tener dos sencillos en este año, en primer lugar, durante varias semanas, la primera fue dormida, que se colocó en la lista de popularidad de Billboard, y ahora me hubieras avisado y la dos dentro de este año, la verdad es que no me puedo quejar, como te comentaba, porque ha sido un año bueno para la tracalosa, dentro de todo lo malo, hemos rescatado muchísimas cosas. Sí, yo te veo muy activo en las redes, y bueno, pues las mil borracheras también te ha dado millones de views. Gracias a Dios, fíjate que estamos sorprendidos, porque como te comentaba, es arriesgarte a realizar algo nuevo, pero pues bueno, hay un dicho muy viejo que dice que el que no arriesga la gana, entonces tienes que estar ahí dándole un poco a la gente de todo lo demás. Obvio, también, de pronto salen comparaciones, ¿no? Y te empieza la gente a decir, oye, pues es que, no sé, Broche de Oro tiene 200 millones de views, y las nuevas tienen 7. Bueno, Broche de Oro tiene más de 7 años en la misma plataforma, ¿no? Y se van acumulando las visitas que tiene con el tiempo. Yo soy mucho de la idea de que no hay una canción mala o una canción que pegue más que otra, sino simplemente es el cómo la gente la va adaptando, le va agarrando el cariño, y cómo se va desplazando a nivel internacional. Tenemos, por ejemplo, fíjate que sí, que no es nada más en México, la gente le empezó a agarrar mucho cariño desde Canadá hasta Colombia. Entonces, tienen muchos países que escuchan la canción, tienen muchos países que le dan un play, todo eso suma mucho. Claro, tiene mucho que ver la letra, la música, la interpretación, eso es un trabajo en equipo muy grande, ¿no? Oye, vamos a remontarnos un poquito, Edwin, pues cuando tenía 5 años, lo que pasa que muchas personas pueden, ay, pues Edwin Luna, te vemos ahorita ya, pues un artista exitoso. Gracias. Pero traes una trayectoria impresionante, y más con ese maestrazo que tenías en tu casa, a los 5 años, ¿cómo empieza tu inquietud por la música? Fíjate que aprovechando, yo creo que es algo de lo primero que me criticaron, porque decían, oye, cómo si tu papá es pionero de la música norteña, aparece en el libro de la historia de Nuevo León, tú vienes aquí al Museo de Nuevo León, hay un libro donde está la historia y ahí aparece el Paloma del Borreón, ¿no? Entonces, me decían, ¿por qué no grabaste norteño? Bueno, lo que pasa es que cuando yo empecé a cantar con mi papá alrededor de los 5 años, uno de los lugares donde él más trabajaba era el estado de Sinaloa. Entonces, cuando yo empiezo a viajar hacia allá, empiezo a escuchar, alternamos muchas veces con el Coyote, con Julio Preciado, con el mismo recodo. Entonces, yo veía mucha influencia de las bandas y me gustó mucho. Yo me acuerdo cuando yo llegué con el primer disco de banda a mi secundaria, yo estoy a la secundaria y llegué con el disco de Te Soñé del Coyote y mis amigos decían, ¿qué es eso? ¿Por qué suena con otro tipo de música? Pero a mí me gustaba mucho y pasaron dos o tres años más y de repente entró el recodo bien fuerte a Monterrey y a todos empezaron a pedir que querían escuchar bandas. Entonces, de ahí fue el decir, bueno, ¿por qué no hacemos una banda de acá de Monterrey? Muchos dicen, ah, no, es que quiso inventar algo que ya está inventado. No, mentira, hay muchos grupos como los Tigres del Norte que todos piensan que son de acá y son de Sinaloa. Entonces, no tiene nada que ver de dónde sea, sino el chiste es que impulses lo que te gusta y que le muestres a la gente a lo que con tanto esfuerzo vas realizando. ¿No? Sí, bueno, tú fuiste con varios pasos, con bandas, anduviste calándole por ahí, pero tú querías ser líder. Aparte, tuviste un paso fugaz ahí con el grupo Liberación. Sí. Cuéntanos de eso. Tuve la oportunidad de que me invitaran a hacer la segunda voz de Juan Tavares y fue, fueron un año ocho meses muy buenos, llenos de trabajo. ¿Por qué? Me tocó la bendición y la oportunidad del señor Virgilio Canales de que cuando invitan a Edwin Luna a Liberación fue en el regreso de Juan Tavares. Juan Tavares duró siete años sin estar en Liberación. Cuando él regresa, me dice, ¿no quieres ser la segunda voz? Le digo, claro, no sabía yo en realidad qué iba a pasar, pero resulta que a nivel todo México, Estados Unidos, querían escuchar de nuevo Juan Tavares. Entonces, una semana mala era una semana que teníamos cuatro trabajos de la semana, una semana más buena, teníamos seis trabajos de una semana. Entonces, andábamos de arriba para abajo de todos Estados Unidos, todo México y nos fue muy bien. Fue un año ocho meses donde aprendí mucho de Juan Tavares, de Virgilio Canales, de Amador, de todos aprendí mucho, pero sí hubo dos, tres conflictos que me hicieron tomar la decisión de salirme porque yo era más joven. Todos ya eran mayores de 30 años y yo acababa de cumplir 18, si mal no recuerdo. Entonces, claro que uno quiere hacer otro tipo de cosas y pues me entró la desesperación y me salí, pero lo bueno es que Dios, pues Dios te pone el plan perfecto donde tienes que encajar y me salí de liberación y empezamos a trabajar poco a poco con este proyecto y han dado grandes frutos, ¿no? Pues ya casi 10 años, ¿no? Ya 10 años, acabamos de cumplir 10 años, pero antes de formar la Tracalosa hicimos un ordeño banda donde también había unos integrantes de aquí de la Tracalosa y de ahí fuimos como armando todo, ¿no? Curiosamente, cuando yo había dicho que ya no quería cantar, llega un salunes y se convierte en un éxito y pues le agarré más cariño a la carrera, empezamos a viajar. Siempre he dicho que se le olvidó un pequeño detalle a mi papá, no, me platicó todo lo bonito, pero no todo lo que era el backstage, ¿verdad? Nunca me dijo, te vas a desvelar, te vas a desvelar, te van a criticar, pero vas aprendiendo y vas madurando. Yo por eso cuando ahora un joven se acerca y me dice, oye, qué padre, yo quiero ser como tú porque quiero viajar, quiero, pues ya trata uno de explicarle todo, decirle, todo está muy padre, pero también hay sacrificios, tienes que eres disciplinado, te van a criticar, pero mientras estés de acuerdo aceptar todo eso con madurez, porque ahora tenemos también las plataformas digitales, pues mucho hate, porque existen ahora también los hates, tienes que verlo con madurez y saber que es una, es parte de una dinámica. Edwin, una de aquí en la casa es alguien que es padre de familia, que es hermano, que es esposo, que es tío, todo lo que tenga que ver con la familia, saliendo de la puerta de la casa o entrando a esta área que es mi oficina, es un, es un personaje al final de cuentas, porque vives una historia que no netamente es como tú eres, pero tú eres, te dedicas a un show business, que la palabra lo dice, es un negocio que es mucho parte de un show, ¿no? Sí, entendiendo esa parte estás del otro lado. Totalmente de acuerdo. Oye Edwin, y bueno, ¿qué se siente ahora ser la primera agrupación que ya empieza a trabajar, que va a empezar con los conciertos en México? Y bueno, lo hacen en la arena, en la Ciudad de México, esto va a estar, pues, muy bueno. Fíjate que estoy muy contento, hace como dos semanas me hablaron y me preguntaron que si quería hacer un autoconcierto, y les dije, claro, sin ningún problema lo hacemos, yo, yo necesito, y me gusta, estar activo una vez más, ¿no? Entonces, me dicen, bueno, vamos a darle por un autoconcierto, y pasaron tres días, y me dices, ¿qué crees? Ya cambiamos de opinión, vamos a la arena Ciudad de México, y dije, pues, bueno, me sorprendieron porque es un auditorio que impone, es una arena que es muy importante, y va a haber toda la medida de seguridad para toda la gente que nos ha estado preguntando todo lo que es protocolo, ya saben que hay gel desinfectante, que hay que usar de pronto el tapabocas, que hay que usar muchas cosas, pero también para que la gente no se asuste, creo, no soy la persona indicada en decirlo, la verdad, porque yo no soy parte del sector salud, pero cada semana van cambiando las cosas, entonces, de aquí un mes, pudieran pasar muchísimas cosas más, para bien, ¿no? A lo mejor ya va a ser un poquito más libre, entonces, pidámosle a Dios que así sea, y que todo se siga reactivando. Sí, porque, bueno, pues, yo creo que este encierro también, aunque se han utilizado las plataformas, y han buscado otros, otras opciones de cómo estar generando y demás, pero es muy importante estar, pues, en conciertos presenciales. Oye, y es una retroalimentación, porque, a pesar de que hemos hecho conciertos digitales, yo no me doy cuenta por, por, al ver la cámara, si en su casa están llorando, si están cantando, si están felices, si están bailando, no lo puedo ver. En un concierto, un físico, pues, te das cuenta al que le llegó la canción, al que se la vas a dedicar, al, al que está feliz contigo, al, al que se acordó de alguien y se le salió una lágrima, todo eso hace falta, porque nos vamos retroalimentando el uno con el otro, ¿no? No es lo mismo hacerlo digital. Oye, Edwin, pues, cántalo, yo sé que es muy temprano, la gente te quiere escuchar algo, y bueno, algo que va a escuchar en la arena, en la Ciudad de México, en ese gran concierto, ahí, una capelaza, no sé si tengas una guitarra por ahí. Felicidades, que sé que hoy es el día del locutor, entonces. Muchas gracias. A la vida le aprendí, no confiar a la primera, muchas veces te apuñalan del que menos te lo esperas, a la vida le aprendí, que se hablan a tus espaldas, es porque el perro no muerde, pero por la envidia ladra, a la vida le aprendí, que al mal tiempo buena cara. Y de lo que más les gusta, dice así. Quisiera gritarte en la cara, tengo a otra, y la verdad es cruz, mucho mejor que tú, no te necesito, quien te dijo que te amo, y que sigues siendo tú, la dueña de este corazón, eso no es cierto, no, yo no soy un hombre muerto, me va mejor sin ti. Si crees que te miento y te amo todavía, pues fíjate que sí. Ahí está, aplausos. Oye, qué, qué gran, qué gran mozarrón, qué gran estilo heredaste, y bueno, pues, no nada más tú, tus hermanos también. Sí, mis hermanos ya andan con todo, con el polomio de borreón, mis dos hermanos varones y mi hermana, está también ya empezando a grabar sus canciones, por ahí tenemos una canción que grabamos juntos, que no la hemos sacado, porque se ha ido posponiendo, porque tenemos mucha música que lanzar, por ahí me ha tocado convivir con amigos que me dicen, oye, cuando grabamos algo y que me encantaría, pero en esta cuarentena aprovechamos yo desde casa y otros compañeros a grabar muchas canciones, que tienen que salir este año, las vamos a ir lanzando, yo creo que cada 15, 20 días. Ayer me hacían la pregunta de que si no creía que eso me perjudicara, yo digo que no, yo soy de la idea que si nos dedicamos a crear canciones, pues tienes que estarles enseñando de qué sirve grabar 200 canciones y que se queden guardadas y que de pronto algo suceda, Dios no lo quiera y se quedan ahí en el recuerdo, entonces hay que utilizar, si Dios nos dio un talento, pues es para usarlo, no para tenerlo guardado. Así es, oye Edwin, ¿con quién te gustaría? Yo sé que pues has hecho muchos feed, has hecho muchas colaboraciones, pero con quién te gustaría que no lo hayas hecho y bueno pues que te gustaría estar haciendo alguna colaboración próximamente. Híjole, yo creo que, mira, de sueño, de sueño, totalmente, yo siempre he dicho que algún día Dios me permitirá que aunque sea salga diciendo la tracalosa de Monterrey con Marc Anthony porque soy su super par, pero de artista del regional mexicano que admiro, me gusta mucho la voz de Pancho Barraza, del Coyote, de todos aquellos que son pioneros en la música de banda, de Julio Preciado y de muchos, tengo muchos amigos, ¿no? Por ahí está pendiente, ya lo platicamos, pero no hemos tenido la oportunidad de sentarnos, platicamos ya con el grupo Firme, platicamos ya con varios amigos que hemos estado hablando y que estamos dispuestos a trabajar juntos con el Jackie, pero no se ha dado la oportunidad porque pues ellos están en sus proyectos, nosotros de nosotros y andamos como que ahorita todos andamos corre y corre por todas las, yo creo que ya que se encamine bien toda esta música, vamos a podernos sentar a platicar. Después de este concierto que van a hacer, ¿tienen algunos otros planes? Al día de ayer que me hablaron, por ahí tenemos otros dos eventos que todavía están como pendientes, que no nos han confirmado al 100% porque dependemos de cómo esto vaya evolucionando, pero yo creo que sí tenemos que cerrar el año de perdido con seis conciertos que ayer me estuvieron hablando y me decían, al parecer vamos a noviembre para acá, al parecer en diciembre para allá, pero dependemos de cómo se vaya manejando la situación del COVID, que al final de cuentas no lo sabemos nadie, no, es cosa de Dios que de pronto van para arriba y para abajo las estadísticas de cómo está la situación, pero ya Dios lo dirá, nos irá marcando. Te desespera, sí, traes ansia de estar en el escenario, traes ansia de moverte, obviamente también nos ha pegado en lo económico, a pesar de que tenemos a lo mejor otra área de oportunidades en las cuales nos desenvolvemos, pero pues ya hace falta estar en lo musical, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Cuánta gente esperan con este concierto de sana distancia? Mira, si mal no recuerdo, le caben a la arena 17 mil personas, entonces yo creo que estamos hablando alrededor de unas 4 mil, lo que está permitido. Quisiéramos meter más, pero lo que está permitido, si mal no recuerdo, son como 4 mil y pues bueno, ya Dios dirá que que sí entren las 4 mil, o cómo no va a ir marcando la cosa, ¿no? De pronto a lo mejor hasta se abre más, mira, yo estaba, tuve la oportunidad de estar hace un mes en Cancún y lo tenían al 30%, estuve hace como una semana y ya está, ya lo subieron al 60% porque ya están en otro tipo de bandera, entonces yo creo que todo nos va marcando como esté la situación en el Estado de México también. Perfecto, y oye, y bueno, pues ¿dónde los pueden comprar? Hay que decirle a la gente, la gente que esté interesada en poder estar en su concierto, que sé que es mucha, y bueno, pues los boletos ya están disponibles. Y de entrada en superboletos.com, pero también que me sigan en mis redes sociales como Edwin Luna T, y ahí van a ver las imágenes de la publicidad de la arena, y ahí abajito vienen todos los lugares donde pueden comprar los boletos. Excelente, entonces es viernes 16 de octubre. Sí señor, por allá nos vemos con favor de Dios. Edwin, pues fue un placer, sé que tienes muchas entrevistas el día de hoy, yo te agradezco que nos hayas dado ese tiempo, y bueno, pues para la gente de la peligrosa, de zona de arranque, te agradezco infinitamente, y les deseo mucho éxito, y que sea el primero de muchos conciertos que vienen en este año. Así será, con favor de Dios, te mando un abrazo, pásale excelente en tu día, que Dios los bendiga. Sale, gracias Edwin, buen día. Edwin Luna, de la Tracalosa de Monterrey, lo tuvimos en esta mañana en la peligrosa, y en zona de arranque, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, y bueno, por seguirnos, le recuerdo que el día de hoy también tendremos a Pablo Montero, en punto de las dos de la tarde, hora pacífico. Que tengan un excelente día, inicio de semana, feliz para todos, muchas gracias, soy Ángeles de arranque, buen día. Gracias.